Querida Leonor, creo que es tan importante que pienses sobre todo lo que representa esta ceremonia y que aprecies e interiorices el mensaje que estos premios lanzan al mundo. Sé bien que deseabas hace tiempo venir a Asturias con nosotros para vivir de cerca, junto a Sofía, todo lo que sucede cada año alrededor de nuestros premios. Pues bien, ese día ha llegado. Hace 38 años, como ya se ha recordado y como tú misma has recordado, en un día como el de hoy, yo estaba en ese mismo lugar en el que ahora estás tú. Por eso sé muy bien lo que sientes en este momento. Porque estoy seguro de que es lo mismo o parecido a lo que yo sentí. Responsabilidad, emoción y te confieso que también nervios. Muchos nervios, probablemente quizá más que tú. Pero sobre todo muchísima, muchísima ilusión. Tu madre y yo estamos muy orgullosos de ti y felices de acompañarte y de ser testigos de este día tan especial y tan único. Tu presidencia de la Fundación Princesa de Asturias corresponde al compromiso personal e institucional con España, como heredera de la corona. Y esta celebración solemne es muestra de ese compromiso con los españoles, que deberás renovar permanentemente, con dedicación, espíritu y servicio, lealtad y responsabilidad. Siempre con humildad. Y consciente de tu posición institucional, haciendo de la corona, día a día, una referencia de servicio a nuestro país, porque eso es lo que de ella esperan nuestros ciudadanos. El año pasado, cuando te entregué el toisón de oro, recordarás que te dije que deberías amar la cultura, las artes, las ciencias, pues ellas nos dan la dimensión humana para ser mejores y para ayudar a progresar a nuestra sociedad. Nuestro deseo, el de la Reina, tu madre y mío, es que todo lo que vivas esta tarde y muchas más tardes a partir de ahora, te ayude a ello. Que todos esos sentimientos e ideas te acompañen a lo largo de los años, a lo largo de la vida. Que las obras y sus protagonistas, premiados cada año por la Fundación, jalonen tu vida, como también la de tu hermana. Con referencias profundas y duraderas a la cultura, al conocimiento, valores e inspiración intelectual, en un mundo en el que inevitablemente tendrás que vivir desencuentros e incertidumbres. La obligación de servir a España y a los españoles debe ser el mayor orgullo y el máximo honor que puedas alcanzar. Tu deber será actuar siempre con el ánimo esperanzado, con coraje y valentía, creciendo en responsabilidad, en bondad y en ejemplaridad. Hoy, cuando por primera vez nos acompañas en este acto, me gustaría terminar mis palabras transmitiéndote a ti y a tu hermana y a toda vuestra generación un mensaje de confianza. Esa confianza tan necesaria que cada año sentimos renacer en este teatro, gracias a nuestros galardonados, a su gran ejemplo, a su extraordinaria obra y a su entrega a las causas más nobles, a su amor por la solidaridad y por la libertad. Gracias, en definitiva, a su nobleza de espíritu que tanto deseo se fortalezca día a día en tu corazón. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.